hola gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal muchachos bienvenidos a este nuevo juego bueno lo que un nuevo juego no juego no lo es pero si me lo han estado pidiendo muchísimo para que lo subiera aquí en el canal el cual se llama wildcraft recién como pueden ver estamos entrando así que bueno vamos a ver qué tal qué tal es este juego no creo que tengo entendido desde lobos así que así que no sé supongo yo supongo que me va a gustar no sé bueno queda tienes me dice no tengo lo suficiente como para ser pequeño ni lo suficiente como para ser tan grande así que pongamos 18 no sé no supongo que es necesario así o bienvenida a wildcraft a ver tenemos una cinemática que nos da la bienvenida al juego esta es una historia sobre la vida silvestre una historia sobre la hermosa naturaleza y los animales una historia que usted crea o miren qué bonito se verán qué bonitos aunque no se ven tan reales pero bueno es hora de que crezca y aprenda a cazar dice es la mamá primero practiquemos algo usa la palanca para moverte vale a ver uy pero esto va a la velocidad de a la velocidad de la luz si practiquemos ahora practiquemos correr bueno todo lo contrario no obviamente usa este botón para moverte más rápido a vale ahora sí con razón porque iba demasiado lento a ver tan rápido no es que vayamos pero bueno gran trabajo es hora de encontrar su primer objetivo completa misiones para ganar monedas y subir de nivel usa este botón para encontrar animales cercanos o que ya ver lo presionamos a sale como una especie de de olor supongo yo no y por eso es que los encontramos a ver derrote al zorro junto con mamá usa este botón para atacar vale vamos con nuestra mamá misión completada felicitaciones ha derrotado al zorro tutorial permítanos quitarlo a través de los elementos más importantes del menú del juego ahora habrá el menú del juego o que ya ver dice tutorial vamos a desbloquear elementos del juego abriendo un cofre o vale uy que bien me acaban de dar una piel no y miren ese lobo qué bonito que se ve elixir que no tengo ni idea para qué será y el arco del inicio no tengo ni idea gente pero bueno mejor es su personaje para ser más fuerte gratis dice salgamos del menú del juego por ahora pues vale eso ya se estará revisando después ahora está listo para comenzar su propia aventura y familia vaya vaya listo fin del tutorial nombre por favor ingrese el nombre del personaje a vale vamos a llamarlo vale ahora sí ya vi cómo es que era entonces a ver supongo que es así no mayúsculas no bien world no sé si me dejaba poner el white wolf yo supongo que sí verdad parece que sí me lo va a dejar poner parece que sí parece que sí parece que sí a ver no 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 me alcanza chicos no me alcanza bueno entonces de wolf nada más listo ok nombre brian world dice me gusta el lobo mírenlo está como bonito no aunque parece más tiene más la la como se llama la gal la contextura no tiene más como la forma de una hiena mírenlo se lo ve con las patas delanteras incluso más largas que las traseras el lomo levantado bueno en fin pero está bonito está bonito el lugar dice común y este fue el que bloqueamos ahorita no este que es algo color pardo no sé bueno no sé en fin estará nuestro favorito y creo que este es el nuevo blanco no supongo a no este fue el que desbloqueamos el que nos dieron ahorita vale este me gusta más pero estará hoy si está chicos miren esto si está así está white wolf estaba abriendo white wolf me gusta mucho bien en los lobos extraños que yo les decía se acuerdan que yo en anteriores partidas de the wolf les decía que este juego normalmente utilizaba como pieles demasiado raras y miren esto este cero este tipo de pieles a las que yo me refería en ese juego pero en esa partida diré bueno en fin nos vamos entonces con el lobo raro vamos a ver vamos a seguir explorando chicos al subir de nivel los miembros de no sé qué cosa decía vale presione para cambiar un animal jugador pulsa para cambiar tu guarida nivel recomendado ok consejo puede obtener todos los objetos del juego al abrir los cofres no sé aquí parece que podemos ser también otros animales no según me dio a entender el juego desde que comencé lo que no me gusta es que voy demasiado lento que qué pasa por qué hoy tan lento ha sido el juego siempre vale 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 alcánzalo dice emisión completada recompensa tantas monedas llega al nivel 5 para conseguir una pareja o vaya como que una pareja y lo llevamos lo llevamos en el hocico miren llevamos en el hocico al al conejito y para dónde lo llevo me lo como que diablos ah creo que es para llevarlo como a las crías no supongo vale tú te quedas ahí dale camina 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 muchacho camina se murió listo puedes unirte con tu compañero usa el mapa para encontrar a tu pareja a ya tengo pareja tengo novia chicos tengo novia para unirte con tu pareja necesitas mostrar tu dominancia al pelear con tu pareja hasta 30% y me va a tocar pelear con mi pareja pelear con la novia re tóxicos unión exitosa ah y miren esto qué curioso chicos como así que para para se supone que encontré novia y lo primero que voy a hacer es pelear con ella en red tóxicos bueno nombre qué nombre le ponemos qué nombre le ponemos chicos yo no sé yo le voy a poner de momento zeta y ustedes luego me no se me dicen tío wolf ponle este nombre luego así entre todos le ponemos un nombre porque no tengo ni idea gente y ya 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 dejémosle así zeta es ahora miembro de tu familia de déjanos demostrar lo que puedes hacer ahora vaya vaya como que lo que puedo hacer ahora puedes mejorar a tu pareja abre el menú del juego para hacer clic en el icono ok familia y aquí está la lobezna la tía wolf la tía wolf también puedes jugar como cualquiera de ellos vale o sea que ahora puedo si quiero ser la tía wolf y a la vez puedo ser también el tío wolf si esto ya se puso demasiado extraño chicos con razón les gusta este juego a porque aquí tienen novia a mí lecho también nosotros los ataca a ya los entendí y con razón les gusta este juego de verdad porque aquí tienen una novia loba esto mátalos 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 muchacha esta muchacha me llena de orgullo vale y se la está comiendo qué diablos miren nosotros no lo tomamos porque nosotros no lo no no lo comemos bueno dejémoslo ahí ahí dejemos nuestra y esto para qué es eso seguramente es para reunirnos con la loba no o qué diablos vale aquí pues vale acá arriba tengo la misión dice que necesito cazar dos libres y necesito cazar qué es eso creo que es un zorrillo no bueno vamos a ver qué nos quiere decir esto acá arriba tenemos aquí una copita dice logros selecciona un objeto de la lista para ver los detalles vale derrotar a 20 enemigos supongo ver dice hecho número uno completa la misión para desbloquear el hecho y recibir cinco gemas las que más todavía no tenemos idea para qué serán pero bueno ya después veremos un regalo gratis a ver dale 500 moneditas y lo podemos duplicar viendo publicidad pero bueno dejemos así mientras a cada cinco minutos me dan eso y este cofre lo puedo abrir por mis monedas pero como recién soy noob y como soy pobre entonces no no lo vamos a abrir bueno dónde está la loba dónde está la loba miren miren esto ha sido para llamarla vaya vaya bueno aquí tenemos a nuestra presa a este sí me ataca pero yo no entiendo por qué yo no lo atacaba vale miren ahora si lo tomamos nosotros yo supongo que esto debe ser útil para cuando para cuando se tengan lo es no soy yo no sé pero yo la verdad no entiendo para qué lo tomamos así y no nos lo comemos bueno dejemos estoy dejamos ahí que éste ya le chupó el diablo el conejo el conejo el conejo el conejo el conejo el conejo ven para acá y para acá listo muchacho ahora necesito el otro conejito acá adelante está corre 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 no sé gente de momento qué les puedo decir listo misión completada recompensa mil monedas otro conejito mataron eso a ya podemos comprar esto uu dice acción común vale un lince no sé para qué diablo será accesorio tenemos este qué es eso es un cerdito no si es un cerdito y ojos raro dice ojos y está la cabeza de un oso pardo bueno no sé no sé ya ustedes los que sepan me estarán diciendo más o menos tío wolf acabas de desbloquear al poderosísimo oso úsalo no mentira yo no sé no tengo idea a mí en eso podemos no podemos no tenemos que atacar a ese zorrillo ok atacamos al zorrillo ahora necesitamos atacar una 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 cómo se llama un mapache y también necesitamos atacar una ardilla oh vale vale miren acá a verdad que el ojo es para encontrar los objetivos no sí o qué diablos así sí 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 la monta y la monta y la monta y pero corre mira muerte listo menos otra y dónde estará el mapache el mapache es el único que hasta el momento no he visto he visto ardillas y he visto he visto ardillas he visto conejos no me termino de acostumbrar chicos a los controles de este juego porque siento que está persiguiendo a sardi a esa ardilla vale 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 ya 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 a vale miren acá está acá está acá está el mapache dale pero corre ok ok será que viene detrás de nosotros la lo es no no pero ese no qué es esto a este es el mapache chicos este es el mapache este es el mapache te encontré listo 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 ahora sí ya nada 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 de objetivos a vale sí necesito otra ardilla más yo pensé que no necesitaba más ardillas donde estaba aquí estás aquí estás aquí estás aquí estás aquí estás muerte huy desde lejos huy pero esa velocidad con la que corres ok chicos misión completada recompensa 1500 monedas o sea que nos vamos a permanecer comprando cofres acción común de nuevo lince artículo inicio común no es un closet y elixir raro que tampoco sé todavía para qué servirá eso bueno chicos vamos a ver entonces a ver familia dice aquí que tenemos a vale aquí está el nivel de la loba dice nivel 9 qué es esto conseguir una mascota puedes conseguir una mascota en los cofres o comprarla en el editor a también podemos tener mascota la tienda dice bonificaciones especiales por un mes de suscripción ver caja fuerte comprar gemas que todavía no sé para qué son las gemas a para comprar cofres miren es un cofre definitivo cofre épico huevo lunar y no sé gente bueno no sé vamos a ver dice juego emisión 6 de 80 y tengo 84 misiones o vale dice oferta combinada menos 60 por ciento regalo colección a vale aquí donde están los 2 aquí donde están que aquí donde están los las skins y como la configuración de uno no miren aquí está la configuración de la mascota la puedo comprar al tener 90 pero yo para qué quiero un ciervo de mascota no yo quiero el cochinito miren el cochinito qué bonito que se ve a ver qué más hay aquí aún lo ves no esto ha sido mascota no ha sido hijo miren esto un caballo o no sé es no un lince qué bonito se ve el lince o perritos miren aquí está el husky aquí también hay un labrador un beagle qué bonito que se ve gente también tenemos gatos qué es esto cebra un elefante de mascota creo que este elefante de mascota debe ser más grande que hasta nosotros mismos un león un suricato una suricata qué es esto un tigre qué bonitos que se ven los animales no sé gente me gusta cómo se ven los animales una serpiente uy una tarántula qué es esto esto no sé qué es chicos eso sí no sé qué diablos es esto o tenemos también a rodolfo miren esta supuesta supuesta mascota es que está por aquí donde ya se comienzan a salir de lo normal este juego gente tiene cosas demasiado raras qué es esta mascota un ángel o qué diablos miren un dodo un este es como una especie de leopardo de las nieves no un dragón es esto qué diablos si es un dragón chicos y de distintos colores y miren a cerbero también lo tenemos aquí el perro de las tres cabezas el guardián del infierno bueno gente a ver sigamos viendo qué más dice aquí rango de momento soy un noob el tío wolf poderosísimo noob seleccionó un artículo de la lista para ver los detalles vale estas son las misiones al parecer no sudo de nivel consigue un cachorro completa misiones oh me va a tocar conseguir un cachorro prepárate muchacha prepárate tía wolf este juego está este es chévere no sé de momento lo notó algo chévere pero cuando me dijeron lo de lo de supuestamente tener una pareja yo dije what esto se volvió demasiado raro y porque me está a valia y un zorro mírenlo o cada vez me van apareciendo animales más grandes no bueno pues vamos a atacarlo ese zorro entre 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 la loba en la tía loba y yo porque creo que yo solo no puedo contraerlo lo que no me gusta es como la cámara no me gustaría ver al lobo de todos los ángulos y miren cada vez que lo giro así lo que hace él es cambiar cambiar la vista así que no me gusta por esa parte casi pero se ve bonito no la animación se ve como bonita no sé me llaman ciertas cosas la atención chicos me está persiguiendo ah vale ya sé qué hacer para verlo desde otros puntos ya entendí ya entendí claro que tú te mueres y lo que no entiendo es que arriba miren que arriba hay como una especie de control ah vale lo que está debajo de la vida es como la energía no yo pensé que iba a ser de pronto un recurso que íbamos a necesitar o sea que obviamente no nos podemos cansar claro está vamos a correr un poquito más por acá explorar más por acá corre 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 creo que cuando se termine la energía no vamos a poder seguir corriendo más no supongo a ver si encontramos por aquí un mapache completamos esa siguiente misión y supongo que eso que está ahí nos va a decir que vamos a comprar otra cajita más listo zeta ahora puede preñarse vaya a dormir a su guarida what el chico de estos está re turbio esto ya está comenzando a volverse extraño y dónde está la supuesta guarida ah vale aquí está la guarida ok vale que 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 encontré su hogar fin your home si eh gané gemas me parece que gané gemas no vale dormir a mimir a mimir dice zeta ahora bueno está ahora embarazada gana experiencia para progresar casa y come para progresar a través del embarazo progreso del embarazo oh va a haber un mini heredero de wolf un pequeño wolf siño vale ah vale esta es como la guarida no pues vamos a explorar a ver que hay aquí vale a ver espérense espérense que la no me acostumbro todavía a los controles de esto ah acá es donde podíamos poner como ese armario no y esas cosas que supuestamente ganamos ese closet pero en donde están las cosas ah vale con esto supuestamente regresamos acá se supone que debemos al parecer cazar ya que es ya que se dice que la loba está en ¿como se dice preñado? zeta está lista para dar a los dedos a dormir a tu refugio oh chicos van a ser el pequeño wolf vamos 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 a ver a dormir a mimir una cría nació necesita un poco de comida no puede abandonar la guarida aún vale vamos a ponerle nombre ahora sí a la cría esperen a ver esto no es así como es que era ahora sí ya con este teclado es que así me deja bueno entonces le vamos a poner como le ponemos pongámosle ya sé que nombre ponerle chicos Dreyfus ok este es el pequeño Dreyfus mirenlo que lindo que se ve vale no sé qué más hacerle un hombre que es macho obviamente crida a un cachorro para agarrar a un animal para tu cachorro pulsa en ataque de nuevo cerca del cuerpo fase del cachorro tu cachorro tiene que ganar experiencia para hacerse adulto oh mírenlo ahí está el pequeño bicho el pequeñito este y todavía ando con ella ah sí mírenla todavía ando con ella oh muchachos que rápido he crecido que rápido he crecido conseguí novia y ahora tengo un pequeñito lobes disfrutando wildcraft bueno la verdad es que sí qué tal un rango en google play entonces no gracias no gracias yo paso bueno chicos bueno de momento creo que las cosas van demasiado bien tenemos un lobes que ya no sé qué se hizo uy él no viene con nosotros creo que ahora sí podemos hacer lo que ahorita yo estaba haciendo cada vez que cazaba yo un animal y miren que ahora sí voy a poder cazar al parecer un ciervo vale 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 me mato me mato me mato me mato me mato me mato oh vamos vamos a buscar la revancha mírenlo ahí está allá está pero miren ahora aquí está el ciervo chicos bueno esperemos a que vengan necesito que vengan la lobesna mírenla ahí está y el pequeño lobito él sí no viene con nosotros cierto no 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 él no viene con nosotros bueno vamos a atacar a este chicos ahí hay nadie no es demasiado fuerte es demasiado fuerte gente es demasiado fuerte no podemos contra ese contra ese ciervo bueno entonces vamos por los pequeñitos yo creo que todavía nos falta subir de nivel todavía estamos demasiado noobs vamos por una ardilla por aquí o por qué cosa Miren, allá está de nuevo el ciervo El ciervo que nos acaba de humillar Acá hay un Mapache o es un conejo Ah, es un zorrillo Vale, que venga rápido la La loba Oh, con eso Podemos saltar Oh, vale Vale Y yo supongo que lo podemos llevar, ¿no? A ver, a ver, a ver si lo podemos llevar Así debe ser para alimentar Al lobes, ¿no? ¿no? Ah, mirenlo Ah, claro, ahora sí lo podemos traer Chicos ¿Y él está comiendo? Sí está comiendo, gente, y se lo comió Ya, ah, yo sí decía Que esa era la forma de alimentar al pequeño Al pequeño Dre Al pequeño lobes, ¿no? Al heredero del canal De YouTube Bueno, chicos, entonces Yo creo que la verdad Ya estaremos dejando este video por aquí No sé, me pareció entretenido Más la temática de este juego Como del hecho de De tener como una familia What? Cazar, no sé Los gráficos Tampoco es que estén tan mal Me parece que están como Como agradables Como bonitos Se ve bonito el lobo No se ve, no se ve feo A ver, ¿dónde es que es? ¿Cómo es que es? ¿Cómo era que yo le hice ahorita? Para poderlo ver Que caminara Él hacia atrás Bueno, gente Los controles todavía no me termino De adaptar a ellos Pero bueno, chicos No sé, yo espero que les haya gustado Este video Ya saben que si es así Me pueden apoyar Y ayudar muchísimo Con un poderosísimo like Eso me ayudará a seguir subiendo videos Más seguido Gente, ya saben Suscríbanse Suscríbanse para que no se pierdan Y dejen en los comentarios Si quieren que yo siga subiendo Wildcraft Ya que si ustedes me dicen Tío Wolf Queremos un segundo video De Wildcraft Y yo veo pues que son bastantes Podemos estar haciendo una segunda parte Y ver que tal Seguimos en nuestro progreso Aquí en este juego Ahora sí No siendo más Se despide Tío Wolf Con la Con la poderosa Con la poderosa Chicos Con la poderosa Tía Wolf Hasta la próxima A ver Tómalo 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 Así ya lo haya chupado el diablo Hasta la próxima Bye